Hola, soy Mesarate y hoy vamos a aprender los nombres de los números del 10 al 20. Esto es importante porque te ayudará a contar mejor y también cuando estemos haciendo problemas de palabras en matemática, te va a ayudar a reconocer los números del 10 al 20. Aquí tenemos la palabra 11. La palabra 11 es exactamente lo mismo al número 11. Aquí está la palabra 12. Este es el número 12. Palabra 13. Número 13. Palabra 14. Número 14. Palabra 15. Número 15. 16. Número 16. 17. Número 17. 18. Número 18. 19. Número 19. 20. Número 20. Muy bien. Ahora vamos a hacer una actividad muy pequeña. Aquí tengo tres números. Voy a enseñarte unas palabras. Tú tienes que adivinar con cuál palabra va ese número. Por ejemplo, aquí dice 14. ¿Ves el número 14? Ahí está. Muy bien. Te voy a dar un segundo para tratar de leer esta palabra y decir con cuál número va. ¿Listo? Dice 20. Aquí está un último número. Una última palabra. Está con el número 16. Muy bien. Espero que hayas aprendido bastante. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.